bienvenidos una vez más a este tu espacio la poli te cuenta hoy nos encontramos en las afueras de la facultad de ingeniería mecánica en donde se inauguró el mural las mujeres en las ciencias y en las ingenierías en conmemoración del día internacional de la mujer pero también como un compromiso hacia la erradicación de la violencia una de las metas que tiene la escuela politécnica nacional en cooperación con el programa prueba y mujer de la cooperación alemana giz y desde este lugar te vamos a contar las noticias de esta semana la escuela politécnica nacional conmemoró el día internacional de la mujer con la presentación del mural la mujer en las ciencias y las ingenierías y la caminata las mujeres recorren la poli actividades en las que participaron autoridades estudiantes docentes personal administrativo y trabajadores el club de robótica de la poli organizó el concurso interno interbot con las categorías robots seguidores de luz línea de seguridad línea de destreza mini sumo rc y robot bailarín básico en el hall de la facultad de ingeniería eléctrica y electrónica con la coordinación de la red ecuatoriana de mujeres científicas remsi y la comisión de vinculación de la facultad de ciencias se desarrolló el foro taller empoderate mujer para liderar que reunió a profesionales y ex estudiantes de la escuela politécnica nacional la universidad fue sede del foro abierto retos y desafíos de la convivencia entre el ser humano y el oso andino que desarrolló temas como las investigaciones sobre su hábitat y la normativa para su conservación la dirección de bienestar politécnico a través de la unidad cultural presentó el concierto florecimiento andino como parte de las celebraciones por el pauca raimi con una ponencia sobre la disminución de la brecha de género en la academia y como primera mujer en ocupar el rectorado de la escuela politécnica nacional la doctora florinela muñoz fue invitada a participar en el conversatorio vive mujer 2023 que se realizó en la universidad andina simón bolívar y fue organizado por el grupo corporativo si este mural fue trabajado con el colectivo de arte urbano neural ideas creativas bajo la técnica de stencil pero te recordamos que si tú quieres que vayamos a este lugar que nos llena de orgullo politécnico nos puedes describir aquí nos vemos la próxima semana